Y el coordinador del proyecto presidencial de RANFIS Trujillo en el municipio de Salcedo denunció que sectores opuestos a su candidato pretenden armarle un expediente o como popularmente se dice, un gancho con drogas. Juan Carlos Abreu González señaló que a raíz de la supuesta persecución política de la que esa organización es víctima, va más allá de lo institucional y acapara lo personal en su caso. Yo lo que digo, que están por meterme un gancho para insinuar que yo vendo droga o en broma con droga aquí. Pero yo le digo que con eso no me van a callar. Yo voy a seguir con el proyecto RANFIS 2020. A mí no me van a callar con eso. Es alcalde de Salcedo. En ese sentido, Abreu interpuso una denuncia formal ante la fiscalía de esa provincia para que se inicie una investigación. Aseguró que con esas acciones no van a lograr que desista del proyecto.